¡Hola, hola muchachones! Soy Hit y este es el Super Mario Bros 3 de la NES. Y vamos al nivel 7, por lo que veo. Estoy llegando casi al finalito. Estos niveles así con entradas no me gustan. Llegan al abismo. Ok, no. No estuvo tan mal. Hay plantitas que hay aquí. Ah, no las puedo arropellar, yo me había emocionado ya. Oye, oye, yo quiero eso. Uy, esto como que va de... ¡Corre Mario, corre! Y arrollarás todos. Sí, tiene pinta. Sí, pero este es un nivel de corre duro por tu vida. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Ok. Bonito el nivel. Te paras, mueres. ¡Uff! Esto va a estar... ¡Corre duro por tu vida! Coño, pero en serio, estrella de las pelotas. ¡Corre y no te pares! Coño, como que... Voy a llegar al siguiente sí. Sí, creo que sí. Pues hasta ahí como que jodiendo mucho. Vámonos. ¡Tum, tum, 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 tum! Dios mío. ¡Cuánta presión! Ok, aquí ya me cagué. Ya me hice. Bueno, enano me sirve más. Dime que se acabó porque ya no aguanto más otro golpe. Un nivel borracho. Bueno, total, ya la broma está toda desconfigurada. Así que no vale de mucho. Vaya nivel troleito. Vaya trolazo se están poniendo ya. Bueno, perdamos aquí... La paciencia. Ya, 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 ya. Yo ya lo que salga. Me rindo. Me entrego. Contigo... Tú no me quieres. Ya lo entendí. Me odias. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. ¡Hasta luego!